Ya le dices una, ya le dices dos, ya le dices tres y tu tiempo se acabó. Quedamos empatados, chavos. ¡Bravo! Quedamos empatados. Sí. Ahí está. Oye, deja que le dé a la última así como tú. Está empatados, la verdad, está mucho más difícil de lo que parece en televisión.